¿Qué rollo gente? ¿Qué pasa? Estamos de vuelta en este canal y esta vez vamos a jugar ARK con Alex. Hola. Bueno gente, la anterior partida que ya han visto de ARK, esa pues hubo un error con el juego y nos la borró, así que tenemos que empezar desde el inicio. Y pues no es como excusa para nosotros, pero preferimos mejor iniciar de nuevo, pero... Lo del error en la partida sí estuvo real, sí fue real. No es como que quisiéramos haberlo hecho, no, porque ya tenemos un campamento, tenemos carne, tenemos picos, hachas, y otra vez tenemos que iniciar todo antes de que se haga de noche. Bueno, pero tal vez tengamos un poquito más de suerte, ¿por qué? Porque estamos en una isla con recursos. Este es el paisaje. Eso de ahí, señores, es un ARK. Alex, ¿y si vamos por el ARK para mostrárselas? Sí, pero tenemos que tener un barco. Oh, sí, tenemos que hacer un nivel, ¿verdad? Para el que no sepa que es un ARK, un ARK es como un tipo drop. Lo que hace que necesitas tener un nivel exacto para poder abrirla. Si no tienes ese nivel, no puedes abrirla. Obvio. Por ejemplo, yo soy nivel 1, como dice ahí, abajo del nombre de Ricardo, dice nivel 1. Me voy a subir el puntaje de salud. Aprendo la fogata, la hacha. Alex, déjame, te invito a mi grupo, a mi tribu para empezar a hacerlo como antes. ¿Dónde estás? No, ¿tú dónde estás? Como ven, estoy agarrando moras de unas cuantas plantitas que ya encontré. Esto me va a servir para comer. A ver. Ya recluté a Alex en la tribu. Para que no sepa dónde conseguir las moras, se agarran de estas plantitas que están aquí, como esta. Le aprietas triángulo dependiendo de qué consola estás jugando. Yo juego en Playstation. Y en Playstation, para agarrar las moras es con triángulo. Y también puedes agarrar fibra. La fibra, ¿la fibra para qué sirve? La fibra sirve para hacer ropa. Eso es lo único que sirve, creo. No estoy seguro. En el anterior capítulo, en el cual morimos un montón, no sabíamos que era el Silex. El Silex se agarra de estas rocas picándolas con un pico. Es obvio. De modo que las piques con las manos. Y así ya me puedo hacer una antorcha para que les quise hacer de noche. Y un campamento. Ok. Así, si se nos hace de noche, podrán ver un poco ustedes también. Porque me olvidó el video cuando lo estaba viendo, para editarlo y todo. Vi que no estaba muy bien. ¿Por qué? Porque no sabía casi nada. Me voy a subir el peso. Unos pantalones y una camiseta. Aprendí. Vámonos a hacernos la camiseta y... Que no me hace falta para esto. Me faltan tres de fibra. No, no quiero voltear, Alex. ¿Ya tienes una lanza? No, me picotees. Vámonos a la arca, a ver si la alcanzamos. Alex, una pregunta. ¿Las mantas te hacen daño? Entonces estamos en un gran peligro. Sal del agua. Rápido, rápido, rápido. Pensaba que estabas siguiéndome, Alex. Alex, ya te moriste. Que sal. Te recordaremos como un gran héroe, Alex. Hey, Alex. Este es el momento en el que te mueres. Porque yo ya dije que te ibas a morir. No es cierto, Alex. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Yuhu. Jejeje. Moras, unas cuantas moritas. Y fibra y piedra. Lo bueno es que puedes agarrar piedra y moras del piso. Pero lo malo es que es tu peso lo que te está empezando a bloquear un poquito. Como ven a la parte derecha abajo, tengo un montón de cosas, que la salud, que la comida, que el agua y que todo eso. Ese que parece como un... algo de pesas. Ese significa el peso. Y si se llena yo ya no podré cargar nada más. Y no me podré mover. No, la voy a intentar agarrar. A ver si puedo. Esta es la arca. Arca blanca. Es como la inicial. Porque te dan cosas básicas. Mira, te dan piel, Alex. Mira. Mira, como ven, este tipo de dinosaurio se llama... no sé cómo se llama. Pero ataca en manada. Y creo que ya me viene. ¿Quién es? No sé, Alex. No sé cómo se llama. Si supiera te lo diría, Alex. Pero la verdad no sé. ¿Los pájaros? No, unos que corren. Los pájaros esos no sé si te hacen daño o no. Pero aquí tengo la antorcha para poder ver de noche. Hola, Carbonemis. O Tortugation. Me quiero subir encima de ti. Bueno, vámonos a subirnos de nivel. A ver qué me dan. Puedo aprenderme... La lanza. Y me queda un punto de... Para aprender. Si no saben dónde están los puntos... Están... Abajo, a la izquierda. Por si no sabían, ahí están los puntos. Salud y todo esto. Subo. Pues el peso lo veo más importante ahorita. Me dieron más puntos. Un saco de dormir. Me quedan seis puntos. Podría agarrar... El sombrero. Un piso para una casa y un sombrerito. Ya me hice el saco de dormir. No sé para... ¿Será un checkpoint o qué será? Un sombrerito. Un sombrerito. Y ahora estoy bien equipado. Ya nomás me faltaría una lanza para poder matar personas y ya. Me hice tres lanzas. Para ver si podemos matar a alguno de estos animales que están aquí a la derecha. Ahí está. Alex. Atacamos a esta tortuga a ver si podemos entre los dos. Pues apura, Lele Apuntando Dispara Se me rompió A picotazo, a picotazo, a Alex Golpealo No tengo tanta vida Le empezó a salir sangre Corre, corre, corre Me va a matar, me va a matar Me va a matar Otra lanza me hice Murió Nos matamos Alex En las lanzas ¿Dónde están? ¿Por qué las llevaste? No sé Alex, no sé Perdonad porque ahorita mi hermanita se acaba de tirar el agua Pero ya, ya se arregló No, pues fue milagro que no nos matara la tortuga de nivel 8 Porque casi a mí me mata Ahora, el objetivo de este capítulo es intentar hacernos una casa ya Aunque sea un piso, por lo menos Para poder pasar la noche Me hago otra lanza Por si acaso Una nomás Y ya Ahí está Ahí está Tengo La fugata Tengo Un saco de dormir Eh, Triceratops Cuidadito, eh Que te tengo en la mira ¿Crees que podamos contra uno de nivel 3, Alex? ¿Un Triceratops? Sí No ¿Por qué? Pues mata Me voy a aprender ¿Qué puedo aprender? Tirachinas Inténtalo El tirachinas no es Si no es uno como Resortera para mi punto de vista Me voy a aprender El tirachinas ¿Por qué no? ¿Qué se necesita para construir? ¿Quieres un tirachinas, Alex? Sí Pues necesito que me des fibra Porque no tengo fibra Olvídalo Ya lo hice Veo que la fibra se utiliza casi para todo Eso no me lo sabía Ya saben, gente Que si les está gustando este capítulo Por favor Apóyenlo con un gran like Comenten Compartan con sus amigos Y suscríbanse Para que no se pierdan Esta asombrosa serie Y activen Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cada uno Tómale Le voy a dar la El tirachinas Se va Oh, mira Es un paquete Creo que necesito Tomar agua Ahí está A ver El tirachinas Ahí está Esto para qué servirá Si hará mucho daño O para qué servirá No estoy seguro Pero, gente Ahorita estamos intentando Buscar un lugar Donde poder Hacer nuestra casa Yo pensaría Hacer una casa Pero desde Cerca del agua ¿Por qué? Porque necesitaremos agua En un futuro Y tal vez nos hagamos Eh, me están atacando Alex Mate a otro ¿Qué es lo que lanzan? No, me golpeaste ¿Qué es lo que lanzan? Eh, Alex No me golpees No te golpees Si, me golpeaste Ya estoy herido Tengo un hueso roto Me dejaste Hasta 20 de vida Nomás tengo una Si quieres Después ves en el video Y vas a ver Que nomás tengo una Ah, no manches Me dejaste bien adolorido Tengo un hueso roto No puedo correr Tengo hambre ¿Qué será eso? Alex, te pasaste Apenas me estoy curando De todo lo que me hiciste Apenas me estoy curando Voy a salar árboles Antes Yo diría que Hiciéramos la casa Como que por aquí ¿No, Alex? Aquí porque yo ya me estoy muriendo Mira, está ese gigante De aquel lado Tal vez tengamos Como un poquito De paz aquí Que no haya tantos enemigos O en este caso Dinosaurios Hasta el centro Hasta el centro Tengo dos ¿Qué es el centro? Ahí donde está ese gigante Para el que Para el que no sepa Este Alex Es como el Dios de este juego Porque Nunca yo lo había jugado Y mi hermano Si lo estaba jugando Durante este tiempo Y pues para él Es como esto Un día de siempre Y para mí Es como algo nuevo La verdad Acabo de subir niveles A ver Un poquito de salud Porque me estoy muriendo Unas puertas Pared Puerta Y Y marco de pared Según Oye Alex ¿Qué pasa si pongo Un Una fogata Dentro de casa? ¿Se quema la casa? No Hay que verlo Según está aquí A ver Y enciendo la fogata Mientras se hace Se Hace la carnita Sada Voy a empezar A talar más árboles Y fibra Voy a agarrar Muchísima fibra Para poder hacer Nuestra primera casa En este mundo Ha sido más grande Quieren que la haga Ya en un futuro Podremos expandirlo Un poquito más Pero creo que Para No desperdiciar Ahorita Que estamos haciendo esto Voy a hacerlo Un poquito más grande Ahí Alex Déjame comida Que yo no tengo Que yo no tengo nada Agarraste comida Y no me dejaste Qué malo eres Tráete paja Mientras tú estás ahí Que yo necesito comer La carnita asada Por fin Comí algo Mientras tanto Vamos a talar Más paja Y madera Y esto ya es Para poder terminar Nuestra primera casa Y poder dormir A gustos Antes de que se haga De noche Que por cierto Alex no se ha hecho De noche ¿Eh? ¿Manda? Poder dormir Y la paja Para poder hacer La casa ¿No me la trajiste? Bueno No Ahora me falta Fibra ¿Tienes fibra? No Pues apúrale Que no tengo Todo tu tiempo No te creas Alex Si son más de 100 Me las das Si no No Tengo más hambre No manches Creo esto Creo esto Creo esto Ahora Quito esto Esto Y esto Y voy a crear Unas cuantas paredes Tengo todavía Mucha piel Alex Y no es la mía ¿Qué me hace falta Para más paredes? Fibra Muchísima fibra Es la que necesitamos Aquí hay de estos Plantitos Donde te dan fibra 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 Puras moras Yo quiero fibra ¿Cómo te va a ti Alex Con la fibra? Bien Bien mal o bien 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 Hice un montón De paredes Ya A ver Cuántas Cree Ya hay más comida Ya hay más comida Se apagó eso ¿Si se cocina todo? No se ha cocinado todo Tres más Tres paredes más Voy a llevar una mascota ¿Qué acabas de hacer Alex? ¿A quién acabas de adoptar? No Los animales fuera Hola ¿Lo puedes aventar? Si A ver A ver A ver A ver A ver No te creas No te creas No te creas Ah pues mételo a la casa pues Pero no es mi culpa si después amanece todo que chamuscado aquí en la fogata Alex Alex agarra esa carne Que no se pudo cocinar toda Tengo que poner más a hacer Ya puse el fuego Tienes Paja Digo Fibra 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 ¿Me la puedes dar? Ya para ahora si terminar la casa En un futuro tal vez Alex A ver A ver Me voy a subir El peso Más peso Un techo Necesitamos Mortero Este simple artilugio de piedra se puede utilizar para moler recursos de nuevas sustancias Narcótico Aumenta tu salud pero te da sueño Solo se puede fabricar en el mortero Tengo seis puntos El mortero Vente a la casa Ahorita me la vas a sacar Tu pájaro se acaba de cagar ¿En serio? ¿En serio? Ya no Dama Tu querías más de 100 Ahí están haciendo Así es Alex Y tienes madera Y Baja Baja atrás Ahí Ahí Azul, ¿es mujer o es hombre? Hombre ¿Porque es un hombre de mujer? No Ey, ¿cómo se cancela una construcción? No No me dijiste rápido y construí algo de más Toma, Alex Espératele Toma, Alex Toma, Alex Y toma esto No ¿Tú los agarraste? No Toma Necesito agua que me muero No me quiero morir Oh, un pterodactio Ya tomé agua Ahora quiero llegar a la casa Arbolote ¿Qué onda, Alex? ¿Puedes hacerte una caja o no puedes hacerte caja? Necesito paja Paja y madera y fibra Otra vez esas cosas ¿Dónde pongo mi saco de dormir? Donde tú quieras ¿Pero para qué sirve? ¿Qué sirve? No te puedes dormir No te puedes dormir No Entonces, ¿para qué sirve un saco de dormir? Este saco de dormir sirve como... Oh, como un checkpoint ¿Quieres unos lentes? No, gracias Ok, Alex, lente Monta al lado de mí Vente, 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 vente Bueno, gente Esto ha sido todo en este capítulo Ya en el próximo terminaremos Por fin la casa Por favor, díganme en los comentarios Si quieren que viva el dono O que muera O que si quieren que duerma en la casa O que duerma afuera Ustedes me dirán Y yo lo haré Bueno, espero que les haya gustado Y si es así, por favor Dejen su pulgar arriba Suscríbanse para más Activen la campanita Y compartan con sus amigos Nos vemos en el siguiente video Chao, chao